Recolectores de basura de progreso realizaron este día un plantón a las puertas del palacio municipal para exigir al ayuntamiento que les devuelva las rutas para la recoja de basura en las comisarías así como en la calle 39 del puerto debido a que la comuna se hará cargo nuevamente del manejo del relleno sanitario de este municipio que antes los basureros administraban. Los recolectores también denunciaron que el alcalde José Cortés está según ellos cerrado al diálogo pues han enviado varios oficios para solicitar reuniones con él y hasta el momento no han tenido respuesta. Que él debería haber recesionado 10 días antes de tomar posesión, nosotros hicimos eso como lo marca la ley y sabíamos que de no hacerlo el artículo 29 nos puede dar una sancionó, entonces no se lo damos, pero él por oficio nos contesta que para que él recesione el basurero teníamos que dar los permisos de impacto ambiental de Profepa, nosotros nunca construimos el basurero, se nos concesionó a media administración de Daniel Zacarías. Ahorita el trabajo ya bajó, nos quieren cobrar a 20 centavos, nosotros dijimos nos van a cobrar 20 centavos, le tenemos que trepar a la ciudadanía, la ciudadanía no nos va a pagar más de lo que está acostumbrado, porque ahorita viene la veda y ahorita viene un problema para pobreza, nosotros lo que queremos como dicen los compañeros, que nos devuelva, que se dé la cara, que se vayan y hable con nosotros. También indicaron que el ayuntamiento está ofreciendo un servicio de recoja gratuita a restaurantes, lo que afecta a los socios del gremio de recolectores. Los manifestantes llegaron al Palacio Municipal de Progreso alrededor del mediodía y se apostaron a las puertas del Palacio con todo y sus camiones. Posteriormente fueron recibidos en la sala de regidores en la planta alta del Palacio Municipal por el oficial mayor Freddy Santos Morales y varios regidores. La reunión concluyó con un acuerdo para reunirse en próximas fechas. Lo que quiero decir públicamente están todos los medios, nunca se ha negado a ustedes con la participación con ustedes directamente, con sus dirigentes. Hoy me extraña, nos extraña, porque hemos estado en plática de manera permanente con cada uno de los dirigentes en plan empleo y creo que la parte que tenemos que hacer es construir un mejor servicio para los profesores. Uno por uno, y se le va a hacer la palabra como anteriormente se hacía, pero a los viejos señores, nunca, ni durante el tiempo que ha estado acá, jamás ha dado la carne, jamás. Permíteme, permíteme lo que dices, que aquí estos dos señores han venido a los menores con el alcalde, por solicitar y pedirle. Nosotros como gobierno y ustedes como servidores tenemos que brindarle un mejor servicio a la ciudadanía. Yo creo que nunca nos hemos cerrado al diálogo, al contrario, este gobierno de José Cortés vamos a estar platicando y vamos a estar de manera permanente con ustedes dialogando. Con información e imágenes de Oscar Pérez, Progreso Hoy informa.